Bueno gente, llegó el momento de decirte cuánto paga Corpur por una capacidad de 1.400 PLO y 138 TVB. Aquí vengo a mostrarte de que el futuro de Chia es un futuro a largo plazo porque con los resultados que te voy a dar creo que si tú estás pensando meterte en este proyecto sabes que para tu recuperar tu inversión te va a tomar mucho tiempo y eso que la red en los últimos días se ha parado ahí no ha llegado a 30 que si se mete a 30 y empieza por ahí para arriba lo que tú ganes va a ser menor no importa el espacio que tú tengas puedes tener 100 TB 200 TB 300 mientras más usuarios están aquí en la plataforma eso significa que tu dinero baja pero vamos arriba déjame mostrarte cuánto paga Corpur por una capacidad como esta y actualmente yo estoy farmeando sin problemas déjame mostrarte mira estoy los blogs están sincronizados y todo va color de rosa total 138 TB by pero voy a entrar aquí hacia la página de Corpur fíjate acá aquí también estoy online estoy está un minero aquí en línea que es el único que estoy ahora mismo estoy farmeando solamente con este pc parcel por favor cierra bloquea esta parte de aquí que no se vea por favor gracias hermano entonces fíjate aquí dice cero porque Corpur en los últimos días ha tenido problemas en cuanto a las a los las estafa hay gente que está farmeando con los mismos blogs y están tratando de engañar el sistema y ellos están baneando esa cuenta están cerrando las cuentas de esos usuarios que quieren robar le vamos a decir así porque están duplicando los blogs lo llevan a otro pc desde ahí farmean vienen a otro pc y esto están haciendo que ellos hagan pago doble y pero a la vez te corres un riesgo de que te te debaraten te cierren la cuenta no y te banean para siempre también creo que pueden dañarte los blogs no estoy seguro pero creo que ellos pueden tienen la manera de cómo hacer que tus blogs no sirvan para otra pool bien porque no hay dinero porque ellos están juntando los bloques y luego de los bloques lo mandan a tu cuenta no me mostraron el pago ni el sábado no mostraron mi pago el domingo y lo hicieron el lunes en la tarde ya yo tengo el balance en mi cuenta pero antes de mostrarte el balance en mi cuenta fíjate aquí esto es una calculadora que tiene corpur en el cual tú puedes ver cuánto puedes ganar con la capacidad que tú tenga por si tú estás viendo este vídeo y quieres arriesgarte en chía y quieres ver probar suerte y ver si ganas algo de dinero mira que el precio está bueno hoy está bueno entre comillas porque ustedes saben que la chía costaba más de mil dólares hace un mes atrás mes y pico atrás y ahora sólo cuesta 3 16 la semana pasada sólo costaba en dólares por supuesto sólo costaba 198 dólares más o menos 190 dólares que llegó a tener un precio súper barato entonces mira yo meto aquí mil 400 que de hecho ya lo había puesto mil 400 plus para un equivalente a 138 tv by yo ganaría mensualmente 196 dólares óyeme bien 196 dólares por una capacidad de esta magnitud si yo voy a la calculadora de chía es otro cuento porque fíjate en la calculadora de chía si yo pongo la misma capacidad 1400 plus 138 tv by me dice aproximadamente dos meses para ganar si si estoy cultivando en solitario obviamente ganaría 1.2 chía mensual y tendría una ganancia de cuatrocientos 111 dólares a cómo está el precio al día de hoy 323 dólares aquí se pinta mucho mejor que aquí fíjate que aquí solamente 196 dólares y así es mira así es porque si te muestro los pagos que he recibido estos pagos que tú está viendo acá estos pagos fueron los últimos pagos que me hizo corpul por esta capacidad y aquí me hizo 0.08 donde si calcula 0.02 por 3 por 4 es este valor es decir que ellos me están pagando bien o me están pagando a como ellos dicen 0.06 0.06 y este 0.1 y 0.1 fue cuando yo y cultivaba pero lo hacía en la pur china en h porque no me fue muy bien y por eso me salí de h por vuelvo acá fíjate aquí para los que llevan nota aquí en el canal y dicen que este proyecto es lo mejor lo que yo estoy viendo el día de hoy es que esto ha sido para mí y esta opinión la voy a decir de manera personal esto es una mala inversión y debes tener cuidado si tú quieres meterte en el campo de chía porque estamos hablando de que tú estás ganando 411 dólares y esto va a ser cuando chía se decida a soltar los protocolos porque todavía no han soltado los protocolos esto es al día de hoy calculando a cómo está la red porque si la red sigue creciendo ese valor que yo acabo de mostrarte sería menos dinero que el que estamos viendo es decir que esos 400 se te pueden volver en nada si la red se mete a 50 o a 40 eso que yo estoy ganando ahora mismo esto sería literalmente nada y eso es para mí que cuento vamos a decir que cuento con una capacidad no es mucho pero cuento con una capacidad razonable imagínate un usuario que tenga 20 teras o 40 o 50 o 80 teras que de por sí es una inversión eso no es gratis eso es una inversión y que tú a la larga tu dinero baje porque fíjate el costo de ciento a ver a ver el costo de 138 tv by fíjate cuánto es en dólares mira calculado por chía porque yo he gastado más los discos no están al precio que ellos dicen acá porque fíjate solamente en disco serían cuatro mil 160 dólares sólo en discos los discos mecánicos discos hhd sería un valor de cuatro mil 160 dólares la pc y los discos m.do estos discos para plotear rápido para tu crear los más rápido mil 25 dólares o mil 250 dólares para un total de 5 mil 400 dólares 5 mil 400 dólares y es más yo he gastado más de ahí esto es un aproximado que te da la calculadora de chía estamos hablando de 5 mil 400 dólares si yo lo calculo si corpul que es lo que tenemos hasta ahora solamente está dando 195 dólares es sencillo vamos a calcularlo y mi madre 5 mil 400 dólares divididos entre 195 eso me tomaría a mí casi 12 24 dos años y pico para yo recuperar la inversión a ver a ver vamos a calcular los 195 x 24 bueno aproximadamente dos años y medio dos años y medio para recuperar la inversión óyeme bien para recuperar la inversión ni siquiera estoy hablando de ganancia y sé que muchos van a decir tiempo te espero la cripto moneda todo el tiempo no van a estar así a este precio quizá ahorita el chía se ponga 1800 pues ya eso sería otro cuento y ojalá que se ponga así porque yo estoy metido acá mira cuánto yo he invertido pero mientras tanto yo tengo que mostrarte la realidad no te tengo que mostrar cómo está el mercado hoy te tengo que mostrar los el riesgo que tú tienes de que si tú inviertes dinero sabes que literalmente nunca vas a recuperar tu dinero o lo vas a recuperar a largo plazo que en los vídeos que yo hice anteriormente yo critico a chía lo critico porque estas son cosas que debieron de decirla o debieron de soltar el protocolo de red hace mucho tiempo me da pena de ese muchacho que toda la semana está haciendo un vídeo y yo lo sigo y veo su trabajo y bien y él diciendo de que van a saltar los protocolos y una semana viene y viene una semana más y un mes y 15 días y dos meses y nunca suelta los protocolos sin embargo hay usuarios como en mi caso que no arriesgamos a gastar dinero en chía en este proyecto de chía sin embargo fíjate que las ganancias son mínimas literalmente tú ni estás viendo ganancias sumale a eso que tú tienes que es replotear de nuevo tú tienes que crear los blogs nuevamente y en mi caso que estoy hablando de una cantidad de 1400 blogs que no estaría sencilla yo tengo un mail pico y los discos duros se rompen ustedes saben que la vida útil de los discos m.2 es limitada estos discos se dañan que yo creo que no me aguantarían ya yo volver a crear los blogs de nuevo porque estos blogs originales no sirven para los nuevos protocolos de red de chía así que son muchos factores que tú tienes que tomar en cuenta porque esos discos no son baratos para tu poder crear blog bien tienes que tener el disco más o menos de un tera para arriba de dos terra o un tera que se yo porque 512 solamente te da para crear una parcela un blog y para imagínate crear una sola parcela cinco horas cuatro horas es un trabajo demasiado y demasiado difícil chicos no sé ustedes me disculpan pero lamentablemente en este canal yo digo las cosas como son y tú invertir esta cantidad de dinero para ganar 194 dólares mensual para mí esto no es negocio si lo comparo con minar con gpu sé muy bien que mirar con gpu es más difícil porque hay un consumo de energía más grande hay más problemas con las gráficas que muchas veces tú tienes que estar embromando con los rips y todo esto pero con gpu tuve tu dinero de una vez y se gana dinero más rápido así que para mí si tú me pregunta a mí ahora mismo al chía es rentable no es rentable no lo es y yo a nadie le recomiendo que se meta en esto porque no se lo recomiendo a nadie y si tú decides meterte que quede bajo tu responsabilidad pero yo a mis amigos que me han preguntado sobre este proyecto que me dicen a le meto en chía yo le digo que no digo no te metas porque porque esto es como una lotería aparte de que es una lotería cada vez que la red crece tu dinero baja y tú dirás coño voy a meter 300 tv by o 400 tv by para ganar dinero pero eso no te garantiza que tú vas a estar ganando el mismo dinero todo el tiempo porque si por manual en la red sigue creciendo esos 200 300 400 tv by o hasta un peta que tú tenga todo esto va a bajar el dinero va a bajar y para tu poder recuperar esa inversión te va a tomar años de trabajo y yo no estoy para estar aquí y que esperando dos años tres años ya sabemos que las criptomonedas son proyectos muchas veces a largo plazo pero yo quiero ver ganancias rápido quiero que en un año ya yo por lo menos estar viendo una ganancia no estar tratando de recuperar mi inversión a diferencia de la gpu que la gpu tú recuperas tu inversión de una vez yo he invertido dinero en gpu y yo he recuperado ya la mayoría de dinero que he invertido en gpu y me ha ido bien y asumo cualquier problema con una gráfica si se rompe no importa porque eso da los gastos ya sea en dólares o en monedas porque tú vas a tener todas esas monedas ahí y ahí no importa que la red crezca si tú tienes una cantidad de mega haches buena tú vas a ganar dinero ahí no importa que la red crezca mientras más mega haches tú tienes más dinero gana aquí no aquí mientras más la red crece menos dinero tú ganas o sea que eso es lo malo de Chia es la parte negativa que yo le veo que si no te ponen un monto fijo por esa cantidad de dinero te llevó quien te trajo porque qué te dice a ti que la red va a parar en esta cantidad que nos dice a nosotros como usual a no la red se va a frisar aquí y ya tú vas a ganar 400 dólares mensuales tú dices bueno pues está bien voy a invertir en 138 tv by pero sé que voy a estar ganando una de una diferencia de unos 300 vamos a decir 411 dólares según Chia que esto sería el monto que yo ganaría cuando salgan ya los protocolos de red original y ojalá sea así ojalá que esto sea un proyecto que en dos años un año va a haber dinero y que el Chia se va a poner caro pues ojalá porque yo estoy metido aquí yo no quiero hacer este video y darle punto negativo porque yo quiero no yo lo que estoy diciendo la realidad y protegiendo a muchos usuarios de que sean cautelosos de que sean precavidos antes antes de invertir su dinero en esta plataforma Corpur está pagando una miseria te voy a dejar también la calculadora aquí en la descripción por si tú quieres probar suerte quieres poner aquí qué sé yo 1500 pro y ver cuánto te pagan al mes que estamos hablando de una inversión de más de 5000 dólares para pagarte 200 y pico de dólares mensuales no sabemos después que salgan los protocolos de red de Chia no sabemos si se va a ganar gran dinero tampoco sabemos si la red va a seguir creciendo así que chicos yo por mi parte yo no compro un disco más para Chia no lo compro y voy a darle un par de meses voy a darle un par de meses para ver qué pasa más adelante pero de mi parte yo no invierto un centavo más en Chia voy a probar los protocolos de red cuando lleguen y voy a tratar de ver cuánto gano pero hasta que yo no vea que esto cambia y que yo tenga un monto fijo mensual pues yo no compro un disco más y mi idea inicial era meter por lo menos 300 tv bytes esa era mi idea pero lamentablemente como va la cosa no compro un disco más solo para mi uso personal y si se me rompe algún disco m.2 pues compro otro para crear los plus nuevos y ver cómo me va cuando suerte en los protocolos de red nuevo si te gustó este vídeo regálame una suscripción dale like y te veo en la próxima entrega hasta el próximo